¡Hola a todos! ¿Qué tal están? Mi nombre es Carolina. Este canal se llama La Esquina Literaria y aquí hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En esta ocasión haré una colaboración con algunos booktubers dominicanos y es que cada quien tiene una temática diferente relacionada a Halloween. Como saben, este miércoles se celebra Halloween, así que mi tema es básicamente los personajes literarios de los cuales me gustaría disfrazarme a pesar de que nunca he celebrado Halloween. No porque no crean y porque no me guste, sino porque nunca me han invitado a una fiesta de Halloween. Y no sé, es decir, los personajes que de verdad me gustaría tener como costume en estas fiestas. A pesar de que no me voy a vestir de nadie porque soy pobre y no tengo creatividad y nadie me invita a ninguna parte. Así que vamos a comenzar. Mi primera opción para vestirme en Halloween, si me invitaran o si me dieran la oportunidad, sería, por supuesto, a Lara Jean del libro To All The Boys I've Loved Before de Jenny Han. ¿Por qué? Porque ella tiene un estilo como que tan romántico, tan sweetie. Y lo ideal de esta vestimenta es que cualquier persona pueda encontrar ropa parecida en su closet. Así que creo que en este caso no se me complicaría tanto, además de que la da jean es hermosa. Y si, obvio, puedo conseguir a una pareja que sea mi Peter Kavinsky, pues complementaríamos el outfit. Ya como pudieron observar, soy un poco girly, o sea, me gustan las cosas súper femeninas. Y otra opción para vestirme en Halloween sería America Singer de la selección de Kira Kass. Como pueden ver, o sea, ella se viste súper duper hermoso. Obviamente quizás nadie se dé cuenta de que me estoy viciando de América, pero no me importa porque yo sí me lo voy a creer. Y sí, ella es hermosa también. Y miren esos vestidos, o sea, si yo pudiera conseguir vestidos así, me vistiera de ella todos los días de mi vida. Sí, de literal, literal, o sea, bello. Y para seguir por el mismo way de cosas románticas y lindas, obvio no se puede quedar atrás en esas recomendaciones para vestimentas de chicas en Halloween a Elizabeth Bennet de Orgullo y Prejuicio. O sea, a mí me encantan las historias de época y los subhistorios así son espectaculares. Y creo que esa sería mi primera opción. Bueno, o sea, si tengo que comprar algo relacionado a Halloween, me vestiría de Elizabeth Bennet o de algún personaje que esté relacionado a las historias de época. Porque de verdad me encantan cómo se ven los peinados, el maquillaje súper sencillo, los corsets, la ropa, o sea, es hermosísimo. Y si nos queremos vestir con una ropa que sea más reconocible, porque obvio si me pongo algunos outfits, nadie va a saber quién soy yo. Bueno, pues me iría por lo seguro, que es Katniss Everdeen de la serie, o trilogía más bien, de los Juegos del Hambre de Susan Collins. Y es que la vestimenta de ella es como que una mujer súper fuerte, con una mochila creo que aquí detrás, con flechas. Y no sé, me encantaría también usar como ese look deportivo, ese look como que voy a pelear. Y creo que con este outfit también me podría reconocer más en una fiesta de disfraces. Y por último, pero no es importante, creo que para este outfit necesitaría una peluca media roja, medio pelor caoba y larga. Y es que escogería a Bella Swan de Crepúsculo, una de mis sagas favoritas. Y creo que este es uno difícil de reconocer, porque tienes que leer los libros o ver las películas, al menos para saber de qué trata. Obvio, para este me gustaría andar con un Edward Cullen, para que más o menos ya las personas sepan de qué se trata. Pero para este me pondría una peluca, me pondría ropa de colores no muy llamativos, ropa ancha también y no sé, lentes de contacto. O sea, depende, porque Bella Swan tiene diferentes etapas. Hay que ver si cuando es vampiro al final de la película o cuando es una humana, una humana como mucha gente. Probablemente cuando sea vampiro para que tenga más sentido. Y así me pongo lentes de contacto rojo y una peluca y ropa así como que soy una vampira. Y sí, estoy casada con Edward Cullen. Así que básicamente este video fue súper corto, pero me encantó hacerlo. Espero que tengan muchos, muchos vestuarios que ponerse en este Halloween. Si planean ir a una fiesta de Halloween o si fueron este fin de semana pasado, déjame en los comentarios y también dime de qué te vestiste. También, chicos, me pueden decir en los comentarios de qué personaje literario o de alguna película, algún cómic o de lo que sea le gustaría vestirse durante las fiestas de Halloween. No olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta a este video y compartirlo en sus redes sociales. También vean los videos de los otros chicos que están haciendo esa dinámica en sus canales. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye!